Hola Juan Felipe y Daniela, estoy acá con la mami y estamos felices porque Colombia va a ganar y les quiero mandar un saludo muy especial y sigan, sigan con la música, se va muy bien, chao, un abrazo y usted me diga que pena interrumpir tu trabajo, gracias, está listo, bueno, chao, gracias